Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal Un Día Más, espero que estéis maravillosamente bien todos. Hoy quiero hablar de uno de los temas, creo que más repetidos, también durante el streaming, incluso en Sportmaniacos, y es que mucha gente se pregunta, oye, ¿esto es real? ¿Puede Fanatic realmente ganar el split? Y al real es un tema complejo, ¿no? Porque Fanatic nunca ha ganado la leg, ni siquiera en el formato nuevo donde tienes realmente 4 oportunidades al año, en esta segunda ocasión, ¿no? Que tenemos ya este estilo de 3 splits más leg finals, y yo creo que te invita a pensar que es complicado, ¿no? Porque nunca ha ocurrido, y ha habido, si bien Fanatics terribles, como los del principio de la temporada pasada, donde, pues, meterte a playoffs ya parecía una locura, y ha habido Fanatics muy muy buenos, ¿no? Que han acabado siempre yendo a Wolves, pero nunca han logrado alcanzar el título, pues, cosa que se ha hecho, por ejemplo, pues, Mad Lions Koi o Rogue, ¿no? Bueno, en cuanto a la situación actual, yo creo que hay cosas muy diferentes, ¿no? Y que invitan también un poquito al optimismo, y es que el 5-0, y sobre todo ver que realmente no hay ningún rival que digas es muy muy bueno, encima, a ese Kage Milleto lo has quitado, que yo creo que junto con BDS son a día de hoy los mejores, pues, sabemos, ¿no? Que G26 de momento no está bien, pero que de cara a los mejores de 3, muy probablemente, la cosa vaya mejor, tenéis que tener en cuenta también una cosa, y es que habrá tanto cambio de parche como un cierto tiempo de descanso, claro, realmente, o sea, es una semana en la que no juegas, pero en cuanto a días, pensad que desde que acaba la temporada regular, el día 30, hasta que empiezan los playoffs, es día 12 de julio, o sea, pasan 12 días, y realmente no tienes por qué jugar tampoco el primero, ¿vale? Por lo tanto, quizá ni siquiera juegas el 12, puedes tener dos semanas de descanso, también un poco esto, pensando en clave G2, en que van a tener mucho tiempo para reajustar, y encima, pues, será en nuevo parche, ¿no? En cuanto a ahora, yo creo que el juego está siendo más que bueno, o sea, yo creo que muchas veces está siendo de sobresaliente, ha habido partidas un poquito más sucias, creo que la primera semana fue incluso mejor, la partida contra SK fue muy, muy buena, o sea, creo que todavía no está Fanatic, quizá en esa excelencia, yo los veo en un notable alto, y al resto, la mayoría en un notable, G2 si llega al bien, pues, ya me parece un milagro, y en el caso de Fanatic, pues, sí que tiene una cosa que yo creo que es muy, muy, muy valiosa en cuanto a, pues, conseguir esos resultados, ¿no? Y es que han conseguido una consistencia que habitualmente no tenían, ¿no? Ya a día de hoy es muy complicado ver, al menos en este split, ¿no? Aún mal NOA, todavía no ha ocurrido, creo que todos estamos con el radar, ¿no? Un poquito activado y pensando en, oye, a ver qué pasa, a ver si de repente va a volver a tener esos problemas de concentración, esos problemas de, pues, cagarse encima, ¿no? Dicho mal y pronto, porque es un jugador extremadamente emocional, y bueno, eso hace que no vayamos a estar tranquilos, yo creo que con el tema de NOA, hasta que lo veamos, en una serie, y ya no en una serie cualquiera, ¿no? Yo creo que tiene que ser una serie a vida o muerto, ¿no? Verdaderamente importante, creo que el haber cambiado y haberse alejado de redes sociales le está funcionando muy, muy bien, hasta donde sabemos, ¿no? Estaba buscando Fanatic, desconozco, se me olvidó preguntárselo a Gax, si ya tienen un nuevo psicólogo deportivo, porque el que tenían era compartido con el equipo de Valorant, y eso, por lo que sea, pues no es lo más fiable del mundo, y aparte hay temas como, que tú, cuando tienes la oportunidad de hablar con gente, hemos hablado con, estuvo Ouner en Sportmaniacos, el propio Gax entró también un momentillo, preguntas a más gente, lo dijo también Niski en una entrevista, creo, gente de BDS, creo recordar, a día de hoy Fanatic, al menos en Screams parecen unos demonios, esto suele ser habitual, ¿no? Y más con equipos como Fanatic, que, pues cuando estás en una buena época, en Screams te sale todo, y no eres capaz de jugar, aunque juegues bien, tan, tan, tan perfecto en el oficial, ¿no? Por lo tanto, quizá incluso podamos ver a un mejor Fanatic en temporada regular, insisto, yo creo que más que en su mano, aunque ellos sean capaces de mantener ese nivel, va a depender un poquito de la evolución de G2, creo que es el único que, al Fanatic actual, si mantiene este nivel, creo que solo G2 podría llegar a ganarle, hablaba Razor, ¿no? De que, pese a que perdieron contra Team Liquid y demás, yo creo que ese tipo de charlas que hay durante el MSI, donde creces como equipo, te hacen mucho más fuerte, yo noto a un Fanatic con las ideas mucho más claras, decía también Gax que han cambiado algunas cosas, ¿no? A la hora de trabajar, o sea, han metido prácticas, ¿no? Y actividades, digamos, ¿no? Típicas de otro, pues, deporte tradicional, que sí, traquear un poquito cuánto se juega, objetivos más de corto plazo, ¿no? No sé si visteis al principio del split lo de Humanoid con el cartelito este a la frente de he llegado tarde, pues, eso son nuevas medidas, ¿no? Que está metido también Fanatic en el día a día de buscar esa disciplina, que yo creo que ha faltado en el equipo, o sea, el problema cuando tienes rosters tan talentosos, es que tienes el riesgo de que los jugadores piensen que van a ganar simplemente porque son buenos, no significa que no trabajen, pero sí que de manera consciente no estés optimizando todo, es decir, vale, tengo esta capacidad, necesito entrenar esto, necesito desarrollar esto, sino que muchas veces te dejas llevar y vas quizá autopilot, ¿no? Sí que tienes, ¿no? Esa capacidad de, ahora llega en play, voy a echarle más horas, pero es un equipo que ya sabemos que siempre ha dependido mucho de las sensaciones, ¿no? Es algo que comentaba también Razor, que depende cómo le vaya las... solo que usa Oscar y Dean juega mejor o juega peor, y eso que queréis que os diga, pues, te puede dar algún que otro problema, ¿no? Entonces, creo que por una parte, a nivel mentalidad, a nivel foco, ¿no? En lo que están haciendo creo que han dado un paso importante, tienen esa confianza además de decir, vale, G2 no está bien podemos ir hacia adelante. Sí que la verdad que hay un riesgo importante, ¿no? Y es que todo este buen rollo todo este, vamos todos a una, realmente se puede creérselo, se puede ir a la mierda si pierdes aunque sea en temporada regular contra G2, ¿no? Si ahora de repente empiezan a ver jugar bien a G2, pierdes contra ellos y demás, creo que puede volver a empezar a haber dudas, ¿no? A ver, a mí en el fondo me gustaría que... o sea, hay una parte de mí que dice, me apetece ver a un equipo como G2 ganarlo todo, que ganen todo el año, hagan el perfect y a ver si eso les sirve para en internacional ir todavía con más confianza, pero también hay otra parte de mí que dice, joder, es que me apetece ver a Fanatic y a Razor al menos ganar un split, ¿no? Entonces yo creo que estoy más un poquito por esa labor Yo os digo, yo creo que tiene todos los ingredientes para hacerlo, a nivel de juego, a nivel de planteamiento creo que, aunque ya sabéis que a mí siempre me ha gustado Gax por la mentalidad que tiene creo que evidentemente es innegable que es muy joven, que él sigue aprendiendo y creo que cada split que pasa es capaz, ¿no? De gestionar mejor según qué situaciones y ya os digo, cosas que comentan, ¿no? Que están implementando en el día a día eso de ponerse pequeños objetivos, de... creo que están siendo mucho más duros tanto Gax como Nikeser en este split, pues les están llevando a alcanzar un nivel adicional luego también está esta entrevista que es interesante, si podéis echarle un vistazo bueno, no sé si se colará el sonido, chicos, hay obras, ya sabéis, desde enero seis mesesecitos, está muy bien y dice cosas eso, ¿no? Que el nivel de la leg no es tan bajo en lo cual pues yo creo que estamos de acuerdo, es decir no hay una gran diferencia entre, hay que decir, yo que sé un SK, un Vitality a lo que es un DRX en el FK, un FIARX, etcétera, ¿no? Ese tipo de equipos, pues no es que sean claramente mejores sí que hay cosas que hacen muy bien y que nosotros no somos capaces en Europa creo que en tema de disciplina, sí que es verdad que nos van a pegar una paliza siempre pero al margen de eso, yo creo que esto es cierto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay dos tests importantes para Fnatic el primero va a ser el Fnatic G2 porque todavía no les hemos visto exigidos no sé cómo van a reaccionar ante el primer problema todas esas virtudes que tienen, ¿no? a nivel anímico, a nivel mental si van a desaparecer y de repente, bueno, volver a ser el equipo inestable que eran o sea, puede pasar, tras una derrota contra G2 y luego también, todos queremos ver a Noa en los play-offs recordad que este split da también pase al Mundial por lo tanto, para Fnatic, si no puede ser recuperarse G2 que insisto, yo creo que para mí sigue siendo favorito G2 porque siempre prácticamente se recuperan y salvo en primavera del año pasado acabaron dando buena cara y veremos si son capaces de solucionarlo yo pienso que sí pero si consiguiesen ganar el split y ya están clasificados a Wolves creo que eso ayudaría a que Noa, por ejemplo pueda afrontar con mucha más tranquilidad esas Season Finals y eso sí que creo que puede ser un cambio sustancial, ¿no? en resumen, creo que están trabajando mejor creo que Gax está evolucionando también como entrenador y es capaz de llevar mejor al equipo recordad que bueno, pues un chaval del 2001 es más joven que casi alguno de sus jugadores fijaros, es que es más joven que Jun misma edad que que Noa solo tiene un año más que Humanoid es que es es el tema, ¿no? o sea, están todos un poquito más más mayor que que Oscar, ¿no? entonces, claro yo creo que todavía tiene que que aprender muchas cosas están en ese proceso yo creo que se nota la evolución también de de Gax y sentido que también de Nikeser aunque a él no lo tenemos tan cerca como para para preguntarle y yo creo que hay diversas cosas que favorecen a que esto pueda a que esto pueda ocurrir a día de hoy yo creo que si hubiese una final evidentemente no estaría G2 y podría ser un Fanatic que se caga un Fanatic BDS ahí evidentemente que Fanatic puede puede llegar a ganar insisto ganitas de ver como lo gestiona Noa en en los playoffs el hecho de tener a Razor yo creo que como mejor jugador de la liga ahora mismo tengo una tranquilidad tremenda además es capitán la evolución que ha tenido ya no solo en cuanto a juegos sino yo creo que en cuanto a madurez para mí ver a Razor casi hace que Fanatic dé mucho 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 más miedo y para mí esta semana es clave si de esta semana sales 2-0 aunque sigue siendo todavía temporada regular habrás ganado a G2 habrás llegado ya prácticamente como primero casi casi a la última semana no como primero pero quizás y top 2 y encima es una semana donde pues vamos a ver si puedes sacar al menos otra victoria y no sé si el 9-0 es posible porque al final pueden pasar muchas cosas mirad lo que le ha pasado a Rambut en cuanto empezó la segunda vuelta en Superliga que vas 9-0 y el primero ya palmas o sea son cosas que pueden pasar pero yo tengo mucha curiosidad y tengo ganas de ver como evoluciona Fanatic y si siguen en este camino puede ser una amenaza más de cara al al mundial ya no te digo llegar a una semi siquiera algo por el estilo pero si me viene si 4 de Corea me viene si 3 de China ser capaz de ganarles estar a ese nivel siempre va a haber equipos rollo Genji Bilibili que creo que van a ser superiores y que es muy difícil que les puedas alcanzar pero el objetivo real es poder pelear ya no te digo ganar siquiera a un Hangualife a un Top Esports si va a Anyone Legends que ahora mismo quiere hacer top 3 de la liga de la LPL ese tipo de equipo yo creo que se les puede llegar a ganar y bueno creo que este Fanatic tiene que seguir evidentemente mejorando no quedarse aquí es un equipo que podría pasar a cuartos del mundial ya algo más lo veo difícil por el nivel de los equipos que presumiblemente estarían allí pero es eso ser un Top 2 europeo un Top 1 europeo que te gane a 3-4 de China a 3-4 de Corea y que esta vez no pierdes contra Team Liquid o algo por el estilo yo creo que eso es algo que es alcanzable a día de hoy para Fanatic ya me diréis como lo veis al equipo yo creo que están en su mejor momento de los últimos muchos años así que veremos si pueden ser capaces de mantenerlo porque yo también soy escéptico y hay muchas cosas que se pueden torcer así que estaremos pendientes poquito más chicos un besito y nos vemos pronto chao chao